¡Me olvidaré de ti! 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 Tu traición y tu mentira, yo no la voy a detener Hasta que yo te quería y tú volaste con mi querer ¿Dónde estés arrepentida y a mí quieras regresar? Y aunque vengas de rodillas, yo te voy a perdonar No me doy, no me doy No me doy No vuelvo más contigo mujer, no vuelvo más contigo Él tiene que recordarte, ese será tu castigo No vuelvo más contigo mujer, no vuelvo más contigo Él tiene que recordarme, ese será tu castigo No vuelvo más contigo mujer, no vuelvo más contigo No vuelvo más contigo mujer, no vuelvo más contigo No vuelvo más contigo mujer, no vuelvo más contigo No vuelvo más contigo mujer, no vuelvo más contigo No vuelvo más contigo mujer, no vuelvo más contigo No vuelvo más contigo mujer, no vuelvo más contigo No vuelvo más contigo mujer, no vuelvo más contigo No vuelvo más contigo mujer, no vuelvo más contigo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!